Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política iniciando la semana con estas fiestas patrias, día de independencia, para algunos al día de azueto, pero aquí su servidor Francis está para comentar lo relacionado a la noticia, a la política, en este caso, de vuelta, Ciro Gómez Leiva, recibe con esta frase a Lili Tellez, así es, Lili Tellez que quiere dar un discurso que dice que ella también iba a ser presidenta de México, pero en fin, me das pena, eres una derrotada, veamos cómo se pone esta importante entrevista que comparto con ustedes con mucho gusto. hoy día uno de la no de las nuevas leyes al poder judicial en México. Terrible, pero pues promulgadas y en vigor desde el primer minuto de hoy. Ya no es una república. El haber cooptado y devorado al poder judicial para ponerlo al servicio de Morena, hace que nuestro sistema ya no sea una república, es una muerte lenta del sistema republicano, así de grave. Vamos a ver qué viene, vamos a que viene. Pues eso. No, supongo que para las oposiciones, para toda la gente que protestó, habrá y encontrarán espacios de confrontación, espacios de resistencia. Ah, bueno, claro. Supongo, supongo que. A mayor tiranía, mayor resistencia. No, siempre. Acuérdate que hay tiranías que acaban con las resistencias y acaban por generaciones con ellas. Por lo pronto, el Senado tuvo la oportunidad de detener esta reforma, y ahí valerosos cuarenta y cuantos opositores, cuarenta y uno, cuarenta, cuarenta y uno opositores, hicieron lo que tenían que hacer, votar en contra entre ellos tú. Sí, por supuesto. Los que estaban en contra del del proyecto, pero bastaba con que uno no lo hiciera, y aquí no fue uno, fueron dos. Uno de ellos, Miguel Ángel Llunes. Buen día, Lili. Buen día, buen día a todos, y un abrazo, saludos desde Mérida hasta Ensenada. Hoy les traje un pastel muy particular, que no es para ustedes. Ni para ti, Ciro, ni para el equipo. No, este no es para nadie de ustedes. Este es para Epic Menu. Ya ven que nunca he dejado que le den ni un pedacito de los deliciosos pasteles que traigo a Epic Menu y Barra, pero este sí se lo guardan a Epic Menu, es un pastel tricolor, es un pastel de Sambons, porque quise cooperar para la fortuna del ingeniero Slim, comprandole un pastel en Sambons, porque al ingeniero Slim, pues, ya se le va el padrino, entonces se lo dejo a Epic Menu. El ingeniero Slim no tiene padrinos, el ingeniero Slim lleva muchos años, muchos gobiernos. ¿O no? Bueno, lo que sucede es que se lo dejo a Epic Menu, que había dicho que se iba a separar el poder político del poder económico, y pues, vimos todo lo contrario, porque el ingeniero Slim creció, la fortuna del ingeniero Slim, en un 45% con López Obrador. O sea, que si a Slim antes le ponían alfombra roja para ir a ver al presidente, este, el de Morena, AMLO, le puso pétalos de rosas para que pasara. Pero, a ver, un tema, un tema ahí, porque sería de varios empresarios. Se lo dejo. Crecieron. Es el que más creció. ¿Por qué? Es el que más creció, 45%, porque tuvo unos proyectos de infraestructura como el AIFA, la rehabilitación del centro histórico, el Tren Maya, la infraestructura en telecomunicaciones, las carreteras, la infraestructura en hospitales. Entonces, López Obrador adoró a Slim, hizo que su fortuna creciera al 45%, no hubo ninguna separación de de la política y y la economía. Así que, contradice todo lo que ha dicho Epigmenio Ibarra, y yo aquí contribuyo, por si el ingeniero Slim está un poco triste, porque se va este este presidente que lo ha hecho doblemente más rico, pues le compro un pastel en Sambons para que, para darle ánimo, y se lo dejo Epigmenio Ibarra, nadie de ustedes lo pruebe, este sí es para Epigmenio. Con un número maravilloso, dos semanas para que se vaya Andrés Manuel López Obrador, dos semanas, así que hoy pueden disfrutar el día encantado. Pero pues se va, se ve en plenitud. Yo no veo, en este caso, ¿qué le celebra? ¿Se ve en plenitud? ¿No lo viste anoche? Pues yo no le, pues que él se vaya como quiera, lo que deja destrozado es el país, él puede estar como sea, que no se importa cómo se siente, lo que importa es que se va un hombre que le ha hecho tanto daño a México, eso es lo que celebramos. ¿Cómo le vaya después? Pues es cosa de él, si se siente pleno o si se siente vacío. No, 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 yo hablo de ayer todavía, ayer todavía presidente, ayer todavía presidente. Pero se va en dos semanas, y en dos semanas se va el peor presidente que ha tenido México, un presidente que ha hecho tanto daño a México, así que es para celebrar dos semanas, él no lo cree, porque se siente Dios y ya sabiendo que es nada más es un ser humano. Pero bueno, traigo la lista de los vivas de López Obrador. A ver. Los vivas de López Obrador en la noche mexicana. Anoche, cuando usted lo oía hablar, pues no se vaya con la finta, lo que realmente estaba diciendo López Obrador anoche fue, viva el pacto con el crimen organizado, que está pero ardiendo, porque ya ve que no le importa a todos los estados que señaló, que señalaron en Estados Unidos, que son muy peligrosos para para que vayan los americanos, cualquier ciudadano, no le importa cómo está Sinaloa, el pacto con el crimen organizado sigue intocable, así que no aquí están las treinta monedas a los judas que golpearon en una forma brutal al sistema republicano de México, que ya no es un sistema republicano, porque el poder judicial ahora depende de de la presidencia, va a depender de Claudia Sheinbaum, y va a depender de Morena, de Morena, ¿y de quién va a depender Morena? Del hijo de López Obrador, de Andy. Vamos a ver, a ver, a ver, antes de de ver tus monedas, vamos a ver qué pasa. Punto número uno, la historia nunca escribe su última palabra, ¿no? Y tuve fuera unos días, y este discurso de derrotismo, híjoles, como si la historia hubiera terminado. Pero ¿el derrotismo de quién? Pues te, se acabó el país, se acabó la justicia, todo queda en manos de un grupo, vamos a ver, vamos a ver cómo y eso, cómo se aterriza, la reforma al poder judicial. Pues yo no estoy derrotada, al contrario, yo estoy diciéndole a la gente que tenemos que estar atentos y de pie, porque el golpe que le dieron al sistema republicano es muy grave, es muy grave, eran tres poderes. Y vamos. El judicial, vamos a partir de algunos. De hecho, va a depender de Morena. Vamos a partir de algunos datos, ¿sí? El primer dato, en la elección de hace, cuando fue hace tres meses y medio, votó apenas el sesenta por ciento del electorado. Es decir, la gente no salió a reprobar a este gobierno. De quienes votaron, casi el sesenta por ciento, lo hicieron por Claudia Chamberlain. Y el cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco por ciento, lo hicieron por Morena. Son datos, a ver, son datos. Pero no, pero también es dato que no hay mayoría calificada real. Estoy dando, estoy dando datos, estoy dando datos. La participación fue del sesenta y uno por ciento, ni siquiera alcanzó la del sesenta y cuatro, sesenta y cinco, de seis años. Seis de cada diez personas que votaron lo hicieron por Claudia Sheinbaum. Cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco por ciento, lo hicieron por Morena. Son datos. Y, dependiendo las encuestas hoy en día, la aprobación del presidente López Sobrador se da entre el cincuenta y ocho y el setenta y dos, setenta y tres por ciento. Son datos. Y además. ¿Ustedes tienen que ver con que esté, con que le estén dando un golpe? Voy para allá. Yo no sé si le están dando un golpe a la república. No, sí, yo te yo te lo puedo afirmar. Yo te estoy diciendo cómo se construyó la situación en la que estamos. Pero no tenían la mayoría calificada. Allá voy. Primero, obtuvieron en la elección presidencial sesenta por ciento de los votos y la mayoría cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco en la elección legislativa. Luego vino ese proceso muy conflictivo, muy controvertido de la sobre representación. No alcanzaron la mayoría calificada para hacer eso. En la sobre representación, primero, once consejeros, bueno, no fueron, no sé cuántos votaron por, sí, siete. Siete consejeros del INE, del INE al que salieron muchos a defender, votaron a favor de la representación o de la sobre representación. Y cuatro de los magistrados del tribunal electoral votaron a favor. Te pregunto, Lili, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que las cosas no son como queremos que sean. No, no son como. De que no nos, de que no debió haber votado sesenta por ciento por Claudia Sheinbaum, que se equivocaron siete consejeros del INE, se equivocaron cuatro de los cinco magistrados del poder electoral. Estamos hablando. Y que sesenta y cuatro senadores de oposición pudieron haber parado todo esto y no lo hicieron, no tú, no muchos otros, no la enorme mayoría de los senadores de oposición. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar de una gran mentira. El pueblo de México no le dio a Morena la mayoría calificada para hacer este cambio a la constitución. Eso es falso. Le dio cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco. No les dio la mayoría calificada. La mayoría calificada se la robaron torciendo la ley. Siete de los once consejeros del INE piensan que sí. Torcieron la ley para darles la mayoría calificada. Eso es un robo. Eso es un robo. Partimos de ahí. Esa es la primera gran mentira. O sea, siete siete consejeros del INE. Morena quería la mayoría calificada para poder cambiar la constitución de un sistema republicano, un sistema monárquico, de facto. El pueblo de México no les dio la mayoría calificada. Entonces, torcieron o no creemos, Lili. No creo que tuerzan las reglas. Creemos en las instituciones o no creemos en las instituciones. No creo en las personas que presiden las instituciones cuando tuercen las reglas para quedar bien con el poder y hacen trampa. Entonces, en tu lista te faltan ahí vivas, siete vivas para los siete consejeros del INE que votaron a favor de la sobrerepresentación y los cuatro magistrados del poder electoral. Es el primer, es el primer gran asunto. Creemos o no creemos. Es que fue un robo la sobrerepresentación. Pausa tenemos, ahí la dejamos, tenemos que hacer pausa, ocho treinta y cinco, volvemos. A fortalecerse, digamos que no se metieron con la población, con la población civil, y en otros aprovecharon el festín. y se apuntó. Ahí está, amigos. Ha sido muy elocuente y muy puntual el comentario de Ciro Gómez Leiva. Creé en las instituciones que avalaron la mayoría calificada en el Congreso a favor del partido de Morena, pero sobre todo resaltando la importancia de los votos de esos treinta y siete millones de mexicanos que apoyaron este gran proyecto de la cuarta transformación. Lili Tellez no se va a cansar nunca de estar atacando, de estar desinformando, de mentir, que es la palabra, y la obsesión, la obsesión de derrotar al presidente del presidente del presidente del presidente del Lili Tellez. Lo intentó por seis años y vean el resultado, el fracaso total en las elecciones del dos de junio pasado, y es una pena ajena, como le dijo Ciro Gómez Leiva, eres una más de la derrotada, y tus monedas de los judas, llévatelos donde tú quieras. Ahí está la información, amigos y amigas, gracias por compartirla, gracias por su poderoso like, y gracias por apoyar el canal Legión Política, suscríbase que es totalmente gratuito. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós.